Buenos días, siguiendo con nuestro habitual ciclo de conferencias que organiza el sofismo en el colaboración con CESORDI, pues, y dentro de su vez, el ciclo de este año se ha organizado para centrarnos en todos los aspectos portales de la manera civil española de la última, porque hemos tenido muchas, todos los aficionados. Entonces, hoy tenemos el derecho de votar con uno de nuestros socios más elegidos, antiguos y antiguos, preparando a ganar, preparando a ganar, porque fue el vicepresidente en su députa inicial de esta sociedad, que ha sido presidente de FESOFI todos los años del mundo, y le ha puesto 26, así es. Y, de hecho, ha alcanzado ahí su mayoría de edad. Un hombre de una gran inquietud, ha tenido puestos de mucha relevancia en la Federación Internacional, es uno de los más expertos como jurados internacionales que tenemos en, yo diría que en todas partes, no solamente en España, y es miembro de la Real Academia Hispánica de Tirateria de Historia de Puebla, y bueno, y sabe mucho de todo. Entre otras cosas, de Correo Aéreo, que es de lo que nos hablan. De Correo Aéreo, en la FIAD de la Federación Española, y, como siempre, su conferencia está llena de contenido, pues ya nos amenaza diciendo primera parte. Bueno, cuando Raimen me pidió que me quedara con este tema, dije que sí, me puse a trabajar, y ya la avisé el otro día que iba por ciento cincuenta y tantas diapositivas. En este momento voy por ciento noventa y nueve, y me quedan temas por tratar. Entonces me dijo, pues nada, se da otra segunda, pues venga, nos damos una segunda. Vamos a empezar, no les voy a dar las ciento noventa y nueve diapositivas, voy a gastar una hora, justita o cinco minutos menos, porque si no no hay quien me aguante, y si queréis luego alguna charla, cuestión o alguna pregunta, va. Y el resto lo dejamos para la siguiente, o para las siguientes. Bueno, yo creo que antes de hablar de Correo Aéreo en la Guerra Civil, hay que tener un poco idea del contexto donde nos movemos. El primer vuelo en el mundo, el de los hermanos Bray en Carolina del Norte, es al final del año 3. El primer vuelo con Correo, con Henry Piquet, en Al-Arabaz, en la India, es en 1911. El tercer vuelo, o sea, el primer vuelo en Europa, era el vuelo de la coronación del 11. Y la primera guerra mundial es en el 18. Y estamos hablando del 36. No, no, yo de parante. Mira, pero no me anda. Apoyo técnico. Venga, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Bueno, acabada la guerra mundial, en finales del 18, hay un hecho evidente de que sobran aviones y sobran pilotos, y a alguien se le ocurre a ver qué hacemos con los aviones y a ver qué hacemos con los pilotos. Y se monta la línea de la TECUEL, que es la primera en sobrevolar España, a finales del 19. El primer correo aéreo en España, de verdad, es el 1 de abril del 11. Y digo de verdad, porque alguien ha conmemorado este año el centenario del correo aéreo en España. El 20. ¿Eh? Del 11, no, del 20 será. Perdón, aquí me he ido. Ay, el 1920. Esto es una rata de imprenta. Y el 21 son los primeros vuelos de una compañía, entre comillas, españolas, la Z, y el 20, ya hablaremos de ello cuando llegue, y el 22, la palma, aparte de una palma. Quiero decir esto, yo doy para adelante. Bueno, total, que cuando llega la guerra civil apenas han pasado 32 años de la invención del avión y 16 años del establecimiento del correo aéreo en España. Y ahora estamos más de 80 años después del final de la guerra civil. Quiero decir esto que hay que poner esto en contexto por una cosa muy interesante. Yo he puesto ahora esta diapositiva para ver el papel de España en el desarrollo de la aviación. Hoy nos llama la atención, hace poco venía en el periódico, que la Jantas y la Australia había hecho un vuelo desde Nueva York a Sydney, desde Londres a Sydney y una tacada, no sé cuántas horas. Pero es que en estos momentos los aviones hacían las etapas de 200, 300, 400 kilómetros. Fijaros bien que, por ejemplo, el primer concurso del transporte de avión en España de correos para la línea de Sevilla, lo que pide son aviones que vuelen 200 kilómetros por hora. Entonces quiere decir eso que España es una necesidad para poder volar. Por ejemplo, todos los franceses, alemanes y demás para pasar para África o para América tienen que pasar por España. franceses, italianos, holandés, los ingleses no, porque los ingleses, su preferencia es la zona del sur de Asia, Australia, India, etcétera, y estos cogen esta otra ruta. Pero los que cogen la ruta de África, los que cogen la ruta de Asia, perdón, de América, tienen que pasar necesariamente por España. Bélgica, por ejemplo. Si Bélgica quiere ir al Congo, tiene que pasar por España. Y cuando decimos esto, no solo es la España peninsular, el papel de Baleares, tanto las líneas francesas de Argel como las belgas de Orán para bajar para la zona del Congo o las líneas francesas o alemanas vía las Canarias o vía toda la costa del África donde tenemos Larache, tenemos Ibni, tenemos Villacineros que juegan un papel fundamental. Entonces, esto, tenemos esa suerte y también, esto es importante y lo recalco, el correo español es muy importante y en las puntuaciones de la Reofilateria, en las exposiciones, hay un capítulo, los que ponéis, lo sabéis, de importancia. Cuando presionamos correos de España, de primeras épocas, la importancia española es muy alta, el 9-10. No es como 6-7, esto es importante tenerlo en cuenta. Bien, en la década de los 30, sobre el portaaviones España, encontramos volando y operando compañías alemanas, belgas, francesas, italianas, portuguesas, suicias y, por supuesto, españolas. Y el porto español es singular, porque solo hay una. O sea, el 13 de mayo del 29, todas las compañías aéreas españolas son englobadas en una sola que se llama Compañía de Líneas Aéreas Subvencionadas, CLASA. El nombre se las trae, porque ya pida por picar que son subvencionadas. No hay duda ninguna que están en pérdidas. Y el gobierno, el señor Primo de Rivera, obliga a integrarse en esta compañía, en CLASA, Iberia Líneas Aéreas, Unión Aérea Española, Compañía Española de Aviación, Compañía Española de Tráfico Aéreo, y Transaérea Colón, que no sé si les suena, ¿eh? Algún día Blanca hablará de ella. Esta es una compañía que obtiene una concesión para volar en Cepelín de España a Buenos Aires. En los mercados filatélicos, aquí en el Plaza Mayor, se suelen encontrar y baratitas las acciones de la compañía, que son muy bonitas, con un dirigible en azul y en salmón, y tal. Bien, pero claro, el invento no funciona. Evidentemente, aquello hace aguas, y cuando llega a la República, por ley de 8 de abril de 32, crean otra compañía aérea para lo mismo. Que se llama ahora Líneas Postales y Aéreas Españolas, que es LAPI, y es la que va a estar cuando llega el 36. Aquí pongo un par de viñetas de LAPI, y les cuento también otra cosa, que eso que hace España, también lo hacen los empresas en otros países. Francia, tiene la TECUER del 19 al 27, hay un cambio a los postales con algún agrupamiento de compañía, el 27 al 33, y se va a crear, hay France en el 33. En la época en que cada país hace lo que se llamaba en nuestro argot compañía de bandera. TAP en Portugal, Air France en Francia, Suisse en Suiza, Italia, hasta que llega la liberalización del transporte aéreo con la Unión Europea y demás, y se empiezan a cargar las compañías. Aquí empieza a haber Iberia, Europa, tal, aunque ahora Europa se la va a comer Iberia, pero bueno, y ahí va a ser la comedia G, y bueno, toda esa historia. Bien, como ya la situación estaba complicada, en abril del 36, se nombra presidente de la LAPE a un militar, al gobernante de la aviación, Carlos Muñez Majas, como dicen los papeles, con el objetivo de asegurarse la fidelidad al gobierno de los pilotos y el que ha ido de la compañía. Algo se debía barbuntar, habíamos acabado ya la revuelta del 34 de Asturias, donde por cierto el gobierno republicano había llamado al general Franco para que lo resolviese, etcétera, estamos ahora con este tema. Bien, vamos a ver qué sucede en el entorno del 18 de julio del 36. Me salta mucho. En ese momento tenemos volando, hasta el día antes, vamos, están volando hasta el mismo día, luego veremos cómo continúa. Está volando la línea del Frank 491. Esta línea es la Toulouse, Barcelona, Alicante, Tángel, Rabat, Casablanca, es diaria, conectada con la 496 Tángel-Liboa, para el marco Portugal, y con la 492 que es la Casablanca Taka, Natal, Nido de Janeiro, Buenos Aires, Santiago de Chile, y ya semanal. Esta es la heredera de la primera, Turur, Barcelona, Alicante, Málaga, aquí ya ha desaparecido Málaga. En Málaga, voy a contar brevemente lo que pasa. La compañía hace alquiler desde los aeropuertos, digamos, los aerodromos entonces se llamaban, y el alquiler de Málaga cuando cumple el contrato del 19, en el 29, les quieren subir lo que pasa ahora, les quieren subir la renta de los terrenos, Elfran se dice que no, y bueno, pues tienes que pasar por aquí, pero ellos ya tienen aviones capaces de pasar para allá, y entonces ya son capaces de volar de Alicante a Tanger directamente. La vida misma. Esta es una carta de la época, de octubre del 34, de las que vienen de América, de Brasil, por vía aérea de Elfran, viene a Reus, España, desembarca Barcelona y tal, y es una carta de esta época. Esta es una del 33, de Madrid a Buenos Aires, esto es curioso, porque tiene un avión atrasado, y esta es una marca, no se la conoce, muy corriente, de los aviones que llegaban tarde, me recordaba una anécdota del año 1986, siendo yo subdirector de elección civil en Montreal, dando el premio de Ucarguarren a Tata, el indio, decía, él en el correo tenía una máxima, el correo se puede perder, pero nunca puede llegar tarde, y entonces, los correos le dicen, venga, que ha llegado tarde el avión, la entrego tarde, esta es una carta llegada tarde, aquí tengo el reverso, con la salida de Alicante, la llegada, tal, y aquí tengo los datos del vuelo, es el lácte 28.1, el número tal, el avión sale a Taurus el domingo, y debe alcanzar a Buenos Aires, pero lo hace al día siguiente, malgrado a Buenos Aires. Bien, hay otra línea francesa, que es la 493, Marsella, Alcudia, Argel, esta es una línea diaria con hidros, como ven, no puede hacer Marsella, Argel, porque no tiene el avión, el radio de acción, y tiene que hacer escala en Alcudia, también hay aquí una carta de esta, de esta, de esta, esta es una carta con el origen del Paquebó Foucault, es otro avión de la Fidentao, ahí tengo los datos, bien, y este es el relato del vuelo, el avión te se estrella en la Bahía de Rosas, en la etapa de Alcudia a Marsella, por la empresa de su invención, todas estas cartas son de mi colección y algunas están en el libro de la Fidentao. Bien, hay otra línea francesa que es la 494, Alicante-Orán, línea bisemanal, conectando con la de Turrú, Barcelona-Alicante, Tampo, y la Baja Casa Blanca, forma de asegurar el correo con los dos sitios, Algel y Orán, por los franceses, todos por los franceses, ya veremos luego porque no tiene su importancia. Otra línea francesa, 495, Barcelona-Marsella, sin mucho tráfico, luego veremos por qué, y otra que hace con la Madrid-Burdeos-Paris, diarias de este domingo, operada por la de la Puebla-Alicante, en Pulco, en el France. De aquí tengo alguna carta, esta marca sí que la conocen, normalmente es de los que hacen correo aéreo, pero la carta no es de Francia, sino de Bélgica. Bélgica también se enlaza con este correo francés. Las llegadas, etc., de Madrid, 16 de mayo, y esta es al revés, Madrid-Burdeos-Paris, las típicas del 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 de estos nos sirve para saber, por ejemplo, dónde estaban las compañías situadas, etc., ¿no? La llegada. Bueno, esta es otra, también de España para allá, de julio del 35, El Correo Europa Central desde España funcionaba normalmente desde el año 29 sin ningún problema. O bien por el France o bien por Luhamsa. Luhamsa tiene la línea 22, Madrid, Barcelona, Marsella, Ginebra, Estudia, Berlín o al revés. O sea Berlín, Estudia, Marsella, Barcelona, Madrid. Aquí ya en Marsella, Barcelona, la ciudad de competencia del France. Y el día a día en verano y tres días a la semana en invierno. Aquí hay algunas de las cartas de Barcelona a Alemania. Marca de tránsito por París, no sabemos por qué. Esta es una carta del vuelo nocturno Estocolmo-Hannover llegada hasta España, hasta Madrid. También en conexión con Luhamsa. El Correo Europeo venía por Luhamsa o por el France, según las conveniencias. Bien, Luhamsa se mete con una segunda línea, que es la 191, que también tiene su importancia. Frankfurt, Marsella, Sevilla, Las Palmas, Bascun, Fernando de Noronha, Natal, Bahía, Rio de Janeiro, hasta Santiago de Chile. Competencia del France. Eran los dos grandes en Europa. Aquí aparece Sevilla. Sevilla es un tema importante, jugará un papel destacado en el Correo en esta época. Pero hay que pensar que cuando la Tecore hace la línea Toulouse-Barcelona-Alicante-Málaga, no lo hace porque quiere. Lo hace porque el gobierno español no le deja volar Barcelona-Zaragoza-Madrid-Sevilla. El gobierno de la localización que le da en el año 19 es, lo más que te dejó volar es 100 kilómetros por la costa, pero por dentro del país ni habla. Precauciones de seguridad nacional o de dominio del espacio aéreo, porque queda mucho mal. Y también es importante el tema de Las Palmas, porque como Francia no le va a dar muchas facilidades a los alemanes, se tienen que buscar la forma de no pasar por teleterio francés. Y este es un poco el papel de Las Palmas en estos años. Esto va a obligar por otra parte a Lape a volar a Canarias, ahora lo veremos. Aquí hay alguna carta de estos vuelos, vuelos de Berlín a Las Palmas, con las llegadas. Sevilla a Las Palmas. Rodrigo de Sevilla. Carta de venida de Brasil a Sevilla. Cóndor. Bueno, esto también, si quieren os cuento un momento. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, si me desvío mucho me paran, eh. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles prohíbe a Alemania tener aviación. Sí, sí. En teoría. Porque seis meses después montan la primera compañía en Colombia, que es la SCARTA, Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo. Y pocos meses después la montan en Brasil, que es la CONDU. O sea, no tienen aviación en Alemania, pero la tienen Colombia o Brasil y donde van pudiendo. Bueno, la ha llegado a Sevilla. Otra. Con Banca de Sevilla. Bien. Italia. Italia ha montado ya la línea Alha-Litoria 404, que es Barcelona-Marsella-Génova-Roma. Es una línea de hidros rodeando Roma-Génova-Marsella-Barcelona. Línea diaria. Aquí hay alguna carta de Barcelona a Marsella-Génova-Roma. Ferro del 33. Y aquí hay un primer vuelo, pero que no se realizó porque no funciona la conexión. Roma-Buenos Aires. Pero con el enlace perdido acabó en Barcelona. Claro, al perder el enlace fue a Freddy Schaffer y ya vino desde Alemania. Bien. Tenemos Portugal. Tiene una línea. Madrid-Lisboa. Diario operada por Rape. Ahí hay una carta también del 20 de abril del 36, unos meses antes de la guerra civil. Este es el vuelo, explica las circunstancias. El avión francés accidentó al despega y el correo tuvo que continuar a París por ferrocarril. O sea, solamente voló él, solamente el vuelo a Aéreo ni voló a Madrid. Ya lo hizo, además, con esta marca que tiene de 100 de largo costal, que todo el trayecto no ha sido realizado por avión. O sea, y lo hizo por avión. Y llegó a Madrid y como el avión se estropeó, pues en Barajas, pues no puedo continuar y puedo continuar por tren. La Ape, la Ape tenía entonces, la compañera tenía Madrid-Barcelona-Palma. Cuando no podía volar, quiere decir que había pagado con exceso, no había reiterado. Mala suerte. Y la contraria. Cuando no se había pagado o iba por avión, buena suerte. O no iba. O no iba. Pero un charro todavía preguntábamos de esto en Santander, hablando sobre los orígenes del correo, cómo venían las cartas desde la Arache-Sevilla a Madrid. Y yo le dije, teóricamente por tren, porque el convenio, o sea, la concesión de la compañía era asegurar los enlaces por tren. Pero, si el avión llegaba a Sevilla, cuando un avión de Sevilla iba a venirse a Madrid, pues el sistema Pepe llevaba el saquito, pues Pepe le traía el saquito a Madrid. Esa ya había llegado por vía aérea. Es imposible determinar esto. Si, hay alguna, ya se empezaron a utilizar un rodillo que decía correspondencia llegada por avión. Ya en el año 26, un rodillo de máquina. ¿Y si había un correo accidentado y se recogían esas cartas? Algunos casos sí, otros casos no. Bueno, en caso de que sí, ¿se metían en el primer vuelo o en el primer vuelo de la compañía que había sido accidentada? Normalmente en el primer vuelo de la compañía que había sido accidentada. Es que no había otro. Por el primer ferrocarril. Por el primer ferrocarril. Luego veremos porque hay casos aquí. Voy a poner casos de esos. Voy a poner casos de todo tipo. Bueno, tenemos también la Madrid-Sevilla diaria, la Madrid-Valencia diaria y la que estaban montando experimental, la Madrid-Casablanca-Las Palmas-Santa Cruz de Tenerife. El avión no podía ir de Sevilla-Las Palmas, iba a Casablanca. Y semanal, salía de Madrid los domingos y regreso los martes. O sea, llegaba y se volvía. Aquí tenemos una carta del Madrid-Valencia del año 36, marzo del 36, tres meses antes de la Guerra Civil. El correo con América, con América General del Norte, se realizó a vía Nueva York y Miami con la FAM 5 y FAM 9. Bueno, FAM es Foreign Aid Main, en siglas inglesas de Correo Aero Internacional. La línea Miami-Cristobal con Panamérica, Air Pink. Y la FAM 9, Cristobal-Goyaquil, con Panamérica General del Norte. Y el franqueo normal era 30 más 30, mal certificado, más 3,50 sobre el porte. Hay los 4,10 de esas, no sé si tengo alguna por aquí puesta. Sí, una de estas, ¿no? Además, con tu auto-giro, la cierro. Pues la compro. Bien, lo que decía antes de México a África. De México a África, los primeros vuelos tenían que hacerlos por narices por Alicante. O por Alicante, los eran hidroaviones por Baleares. Esta es una carta de un vuelo del día de vuelta, ¿eh? Que el avión se escacharra aquí por la... El avión se escacharra en Alicante. No, aquí tengo el nombre. Comandante de Lof-Cross-One, gravemente nido en el accidente. Habiendo partido por Villa el día 5, tal, tal, tal. Y se estrella en Alicante. Sus restos son comprados por un chatarrero. Un de esos... Que los consigue reconstruir y que luego los vuelva a matricular en frente con otra matrícula. O sea, canibaliza el avión con otro y tal, en lo curioso y demás. Y el correo recogido a poner Frank en Alicante y ya le da cursos y menciona alguna. ¿Eh? No sé. Bien. ¿Qué pasa el 18 de julio del 36? Ya hemos llegado. O sea, estamos ya en el 18 de julio del 36. He puesto esto como antecedente. Bueno, el bien el 18 de julio del 36, o más bien, la tarde del 17 de julio, se pregunta el levantamiento militar. Ahí. Lo primero que hace el gobierno de la República es poner los aviones a disposición de hospital. Y ordenar que los foguets que pernotan en Sevilla, y dos de los que se envían desde Barajas, se carguen y bombardeen centros militares y oficiales en Arache, Tetuán, Ciuta y Medilla. O sea, la LAPE queda militarizada y los aviones, de llevar correo o nada, a llevar bomba y a bombardear. Eso pasa el 17 y el 18 de las primeras horas, desde Sevilla. Se interrumpe y da la LAPE. Bueno, esto es un poco la situación, para que nos den un poco cuenta de lo que viene ahora, lo que era, no sé si se ve de atrás bien más o menos, lo que era zona nacional y zona republicana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Correario. ¿Desaparece la LAPE? Desaparece en las cuatro líneas nacionales de LAPE. O sea, Barcelona-Palma, Madrid-Sevilla, Madrid-Valencia y Madrid-Canarias. O sea, acabaron. Desaparece la línea de Lisboa, que también la de LAPE. Desaparece la línea en pool de LAPE, con el France-Madrid-Valencia-París y también el France suprime Madrid de momento. A la victoria suprime Barcelona en la línea 404. O sea, lo que hacía Roma, Génova, Marsella, Barcelona, se queda parada en Marsella. Y Lujánza mantiene en solitario la línea 22, Andes-Sepulco-LAPE, pasando por Madrid. Luego veremos hasta cuándo. Situación del France y de Lujánza. Queda claro que siguen sus respectivas políticas gubernamentales. El France se posiciona del lado republicano, lo que le creerá no pocos problemas en el futuro. Ya hablaremos de esto en la siguiente etapa. Porque el France, que descubrió, por el mapa que hemos visto anterior, las escalas del France, que eran Barcelona por ahí, Alicante, Tange, Alcudia y tal, quedan en zona republicana. Le viene bien, es cómodo y entonces ellos apuestan por ese juego y probablemente por orden del gobierno francés. Y luego, después de la guerra, el gobierno franquista se los va a hacer pagar. Porque, cuento alguna anécdota. Cuando se les estropea un avión en Barcelona, tienen que importar pies, piezas. Ya sabéis aquello, sobre todo lo que hicimos la aviación, ¿verdad? Que decían a los amigos, a los enemigos y a los demás. Pues esto es a los demás, se les aplica la legislación vigente. Entonces, tienen que hacer licencia de importación de cada pieza, problemas de aduanas, pagar... No, no, lo de pagar era lo menos, eran tres meses de parón. Y por otro lado, el Almón creó aviones parados, ¿eh? Lujansa se posiciona de grado nacional, pero también juega a dos bandas. Lujansa está haciendo escalar Madrid hasta que el gobierno alemán reconoce al gobierno de Franco. O sea que, de momento, pasa por Madrid. Y también, más tarde, también a la victoria se posiciona del lado nacional, pero más tarde. La situación de... lo que decía aquí, la situación del France en el lado republicano es bastante cómoda. Sus escalas en Barcelona y Alicante han quedado, pero va a haber algunas modificaciones. Y es que, eh... En la línea Toulouse-Barcelona-Alicante-Tangel, que es diaria en verano y semana en invierno, en los primeros días cambia por seguridad la escala de Barcelona por Perpiñán. Vuela Toulouse-Perpiñán-Alicante. No saben qué va a pasar en Barcelona tarde. Luego ya vuelve a Barcelona. Y luego, para evitar sobrevolar Andalucía, que hemos visto que ha quedado más o menos en la zona nacional, dan la vuelta, dan un rodeo y pasan por Orán-Pez-Cajablanca. O sea, se olvidan del Alicante-Tangel por derecho y lo hacen por debajo. No sé si tengo algún mapa por ahí puesto, creo que sí, no. La línea Marsella-Alcú y Argel, que es diaria, se suspendió el 14 de agosto del 36, tras cambiar la situación de Mallorca. La línea de France-Alicante-Oran, que es bisemanal, pues se integra en la general al cambiar el recorrido. La línea Barcelona-Marsella también cambia Barcelona por Perpiñán, aunque luego volverá a Barcelona. O sea, aquí lo tenemos más o menos, y además tenemos aquí algo más apuntado. Esta es, o sea, la ruta de Alicante-Tangel, por aquí, se suprime y viene por aquí. La línea portuguesa, que es una filial, hace Barcelona-Tangel-Casablanca y Casablanca-Tangel-Barcelona. Lisboa. Lisboa. ¿Perdón? Lisboa. Lisboa, pero ¿qué he dicho? Lisboa. Lisboa, vale. Hay una Madrid-Alicante a ratos, hay un Toulouse-Barcelona, con una empresa extraña que se crea, hay Pirineos, que dura muy poquito tiempo. Y luego hay una cosa curiosa, pero eso ya no es de France, es del gobierno de Madrid con el Frente Norte que ha quedado hilado. Como ustedes saben, Asturias, Santander, San Sebastián y la otra zona quedan en manos republicanas y a ver cómo acceden desde Madrid. Ya se lo cuento, van con un avión, una situación un poco extraña. Bien, Luján, ya lo había dicho, se posiciona al lado alemán y le obliga a tomar ciertas medidas en sus escalas de Barcelona y Madrid que han quedado en zona republicana. La línea de Wuhan, Barcelona-Marsella, que el día de este domingo la mantiene hasta que Alemania le conoce el gobierno de Franco. El 19 de diciembre del 36 se cambia la ruta por Lisboa-Burgos. Lisboa-Burgos, Marsella, Ginebra, Stuttgart, Berlín. La otra ruta también, Frankfurt, Marsella, Sevilla, Las Palmas, Batur, etc., cambia la escala de Sevilla por Lisboa. Esto también, lo veremos luego, le creará muchos problemas porque el aeródromo de Sevilla, de Lisboa, es bastante deficiente en esa época. El suelo de tierra, cuando hay inundaciones y tormentas se inunda y cuando está el suelo inundado, algún avión es cacharra de tener aterrizaje. Con lo cual, pues tienen problemas y tienen que volver a Sevilla. No pregunta, en Burgos antes no había aeródromo. En Burgos estaba Vía Fría, pero se utilizaba un poquito porque éramos a andar por casa. Lo que pasa es que al poner en el gobierno la sede en Burgos, hay que rehabilitar Vía Fría y hay que poner en marcha Vía Fría, como ahora hay que poner en marcha Matagán en Salamanca. ¿Hay algún tipo de tratado internacional que asegure que el correo, aún en un país de guerra, es inviolable o eso no es así? Sí, pero adivina. O sea, cada país monta la censura. La censura, que el otro día me dio una conferencia Enrique, no es sólo española. Las censuras alemanas, italianas, de todos los países que están con problemas. Quiero decir, si en Madrid llegaba un Lufthansa, ¿el gobierno republicano podía coger...? No podía coger, cogía. O sea, no lo podía, lo cogía. Lo que pasa es que, como decía otro día Juan Enrique, no puede ver todas las cartas. O sea, le haría falta 3.000 tíos allí en la censura. Pero bueno, hacía un muestreo lo que considerase más sospechosa. ¿Eh? Más sospechosa. Bien. Primeras decisiones sobre el correo aéreo, una vez metidos en arena. El gobierno republicano tiene aviones. Primero, se ha quedado con todos los aviones del APE. Y la primera decisión es, primero, abrir como puede la ruta Madrid-Barcelona. Madrid-Barcelona por tren no le funciona. Hay trozos de la línea que están en poderes nacionales, Zaragoza, etc. Entonces, no puede utilizar el tren. Si va por carretera, tiene que dar mucha vuelta. Madrid-Barcelona por avión. Alcalde y Valencia, al menos, son accesibles por ferrocarril. Y asegura la conexión con Europa y América con el France. Y va a abrir como puede la ruta Madrid-Santander, que se ha quedado al lado en el norte. Ahí hay una ruta que sirve a Santander y también hacia Santander a Oviedo y a Milbao, etc. Y este es otro tema que tenemos que tener en cuenta. O sea, aviones que llegan. O sea, eso que los italianos y alemanes ayudaron al gobierno franquista, también al gobierno republicano recibió. O sea, aquí lo debieron todos. Y luego veremos al comportamiento de algunos. Del gobierno republicano, entre julio y agosto se recibe. Francia recibe 26 cazas, 12 bombarderos, otros 2 blocs y 10 varios. 10 varios, que ya los utilizará para lo que pueda. Y de Inglaterra otros 17 aviones. Ahora vamos a la nacional. Primer tema. No tiene aviones. Los aviones del APE se los han llevado los de la República, excepto 3. Dos que están, lo digo ahora, dos que están arreglándose en Cádiz, en mantenimiento, en reparación. Y uno, el famoso avión de Sevilla, de Tablada, que el capitán Vala del Rey para a tiros y utiliza. La acción heroica que luego le dan la laluría de San Fernando. Pierde la conexión con Europa y América a través del France. No es accesible. El France no vuela más que por Barcelona ni Cádiz y tal. Luego no la tiene. No tiene conexiones con el Guay Roma, las ha perdido. Y de momento, le queda a Lujansa que sigue operando por Madrid. Soluciones. Ahora las veremos. Porque aquí tontos no eran ninguno, eh. ¿Qué pasa ahí? A ver. Bueno. También, el Gobierno Nacional recibe aviones de Italia, nueve Saboya, Fiat, nueve Otro Saboya, Seis Hidros, la de Marietto, y también de Inglaterra. O sea, Inglaterra, reparta aviones para los dos. Para no tener problemas. Se supone que los aviones vienen con su tripulación. Sí. Y más cosas. Ya, ya lo contaré. Bueno, el primer tema que cuando nos encontramos interesante es el ISMA. No sé si sabéis lo que es ISMA. Vamos a ver. El Gobierno Nacional negocia con Alemania a ver cómo se las arregla. Entonces Alemania dice, bueno, claro, que mandar aviones y pilotos que tal, que cual. Bueno, pues vamos a crear y crean la Compañía Hispano Marroquí de Transportes Limitadas. Se van a un notario de Tetuán, la crean y se traen aviones de Alemania que son los que van a ayudar a hacer el traslado de tropas de Franco, el famoso puente aéreo del Estrecho, de Tetuán a la península. Pero ya que están trasladando tropas, pues vamos a trasladar también correo. Y entonces hace falta pagar. O sea, aquí todos han ido a pagar. Los alemanes también cobraban, no era sólo gratis. Se sobrecarga el sello de 25 céntimos, que pasa a ser de 0,25 más 2, nueva tarifa a mediados de agosto. Este sello creo que lo conocen todos. Cogen el sello este de Marroco de 25 céntimos y 0,25 más 2. Y aquí tengo alguna carta de septiembre del 36, eh. Las cartas que vinieron a la península llevaban su sello de transporte aéreo. Por supuesto, visado por la censura militar. O sea, que aquí lo visan, eh. Todo el mundo. Canarias. Canarias. Canarias es más complicado. Porque Canarias, cuando se va al ARAPE, queda aislada del mundo mundial. En este servicio, queda solamente la línea Lujansa, la Lujansa 191, que va de Frankfurt, Marsella, Sevilla, Las Palmas y tal. Aquí hay un problema, y es que las autoridades locales se empiezan a negociar con las autoridades alemanas. Y negocian caóticamente. El comandante militar por un lado y el jefe de Correos por otro. Negocian con el cónsul de Alemania por un lado y el delegado de Lujansa por otro. Al final se ponen todos los cuatro juntos. Y acuerdo, el 22 de octubre, hay muy poca documentación escrita, algo está en Guillamón. Y se inicia el servicio el 31 de octubre y dura hasta abril del 38. Todos son amigos, pero todos quieren cobrar. O sea, los alemanes dicen que sí que hacen el transporte, pero pelas. Si ven un canarante y de aquello, parece que hacen como los canarantes. Las pelas primero, ¿no? Las pelas, las pelas. Y entonces, claro, hay que hacer unos sobreportes aéreos que hay que pagar. Lo que había que pagar a Lujansa por kilo transportado, se tradujo en unos sobreportes aéreos. Había que ponerle 80 céntimos a los primeros 25 gramos para penínsulas Baleares y Norte de África. Había que ponerle 50 céntimos más a cada nueva fracción de 25 gramos. O sea, los 50 gramos eran unos 30. Y había que ponerle unos 25 gramos para la Alemania. Y entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer nuevos sellos. ¿Cómo hacemos los nuevos sellos? Bueno, primero, consecuencia del acuerdo. Primero, se cambia Sevilla por Lisboa. Antes de hablar de los nuevos sellos. Cambia los horarios de llegar y de salida. Hay nuevas tarifas que había que pagar a Lujansa. Crean nuevos sellos. Y el 19 de diciembre del 36, se inaugura una nueva ruta, Rizboa, Burgos, Marsella, Ginebra, Estudal, Marlín. Ahora vamos entonces con los nuevos sellos. Como no hay sellos de estos valores, ¿qué hacemos? A sobrecargar. ¿En dónde? Allí no hay fábrica nacional de monedas de timbre. ¿En qué imprenta? Normalmente en una amiga. No olvidéis que es verdad. Es normal. Y luego, además, claro, como que hayan sellos republicanos, se sobrecargan para que no circulen más. Todos los republicanos se sobrecargan y así se lo utilizan y ya no hay reparos en utilizarlos. Otro problema. Como ya se vislumbra lo que puede pasar, se determina que solo se vendan y se llenan las cartas en el momento de depositarlas en correos. O sea, no te van a vender los sellos antes. ¿Y los filatélicos qué? Los filatélicos montan el gori-gori, protestan, y bueno, pues empiezan... ¿Eh? Que los filatélicos en la guerra de Tabalón. Ellos tenían sus sellos y... No, esto es historia, ¿eh? Esto es la historia del correo y toda la historia del tema. Y estos son un poco los sellos que hay. O sea, los sellos se sobrecargan con las tres tarifas básicas que son el 50... A ver si se me montará por aquí... El rojo. El rojo. El 50, el 80 y el 1,25. Y más 50 y más 80 y más 1,25. Hay como varias series rectas. No son... No son... No son... Y aquí tenéis uso de las cartas. Aquí tenéis una carta con el 1,25 porque va a Alemania. O no, a Escocia. Lleva el correo normal. Pero bueno. Perdón. Que ese no es sello republicano. Bueno, pues... También se tira de lo que hay. A estos números finales. A los... 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 Como si les sacaban los sellos... Tienen incluso que tirar de pólizas. Y de cosas raras. Aquí tenemos las pólizas de Canarias. Que también se sobreencargan. También está con el 1,25 porque va a Hamburgo. Otra serie de estas. Evidentemente esta es una carta filatélica. Va a Segovia. Va a Segovia de verdad. El 50, el 80 y el 1,25. Para los expertos les aviso que hay falsos textos. Y que se distinguen por las ventanitas. ¿Por las ventanitas? Que no tiene ventanita. Es distinta la ventanita a los falsos que nos vemos. Pero la ventanita que tienen los aviones ahí. ¿No lo veis ahí? Sí. Bueno. Luego ya viene el del madre. El del madre filatélico. Que son las utilizaciones de pólizas sobrecargadas. Sin sobrecargar. Sello es tal. Bueno. Esta es un poco la situación. En Proviembre del 36. Ya se ha liberado un poco esta zona. Y ya empieza a pensarse en poder pasar por esta zona. En pasar toda esta zona. Y lo veremos que esto va a tener también su reflejo en el correo aéreo de las personas. Y otra cosa. Si los canarios hacen matasellos o se hacen sobrecarga de sello. ¿Por qué los de Bulgo no lo van a hacer? ¿Eh? Y el problema aquí no es la falta de sello. Puesto que ya había habido la emisión del 36-37 a la Junta de Defensa. Y desde el 37 estaban las cifras difíciles. A ver que todos conocemos. Bueno. Pero bueno. Pues también los de Bulgo dicen que ellos también sobrecargan. También hay imprentas privadas y miren las soluciones. ¿Veis? Se sobrecarga uno sí, uno no. O se sobrecarga por derecha y al revés. ¿Eh? ¿Vos sabéis? ¿Vos sabéis? ¿Vos sabéis? Hay libros enteros, catálogos enteros, colecciones enteras. Yo se os pongo una muestra para saber lo que pasaba. O sea, la filateria estaba viva. Guerra, había guerra. Pero filateria estaba en su mejor estilo. ¿Veis? ¿Veis? Y esto si os ha circulado. Ahí lo tenéis. ¿Eh? También Alemania. Y Orense. ¿Por qué no lo va a hacer Orense? También lo va a llevar. Ahí también tiene sus sellos. Sus sellos. Eh... Matas y ya. O sea, sobrecargados. Y hay más. O sea, con esta etiqueta para aviones, etc. O sea, empieza el desmarre que todos conocemos de las emisiones de locales y patrióticas, eso es lo que la voy a llamar. Bueno, y ya lo que faltaba. Hasta ahí. Y ni a esta serie. Dicen que es apócrifa, que no sé qué, que no sé cuantos, pero que ha circulado. O sea, está ahí. Bien. Bien. Volvemos a las primeras decisiones sobre el correo aéreo. El gobierno tiene aviones. Hemos quedado que tiene que hacer esto, lo que hemos dicho antes. Abrir Madrid-Barcelona. Alicante-Valencia-Valentia-Bosalos-Abrir. Europa-América-Elfranc. Y Madrid-Elfranc. Aquí tenemos carta en Madrid. Carta de Madrid a París. Que va por la compañía Elfranc. Esto no es ningún problema. Madrid está en zona republicana. Barcelona está en zona republicana. París. Lo tiene fácil. Esta es origen en Alicante. Lo mismo. Esta es origen en Villarri. Viene de Villarri a Madrid. Lo mismo. Vienen por todas las combinaciones de Elfranc. No existe ya la línea Burdeo-Madrid. Pero viene por ahí. Bien. Esta es la carta. Esta es la carta interesante. Esta carta. Viene en el vuelo Barcelona-Alicante del France. Del día 29 de noviembre del 36. Es un avión Bivol. Y el piloto es Perrichón. Y en el trayecto entre Barcelona y Alicante. Es ametrallada por un avión español. Pilotado por un ruso. O sea. Antes preguntaba. ¿Y vinieron pilotos rusos? Claro. Y rusos y alemanes y italianos y ingleses. Y en todos los sitios. Y el piloto se equivoca. Confunde el Bivol. Con un Duque 52 de las fuerzas franquistas. Y no. Ni corto. Ni prenezoso. Lo ametralla hasta casi cargarse. Favánico. El avión consigue entrar en Alicante y aterrizar. Los pasajeros y el correo son embarcados en un avión de apoyo. Que viene de Orán. O sea. Que viene de Orán. Un avión. Lo hacen venir. Lo encargaron a Orán con un pedrazo. Y tiene una llegada a Buenos Aires. Desde 12 de 36. Está reflejado en esta bibliografía. En Colón y Corny. Y exactamente en mi libro de los accidentados. ¿Por qué pones, perdón? ¿Por qué pones pretendía? ¿Es que no se apuesta o qué? ¿Cuál? El que confundió. Dice. Por un ruso que pretendía haber confundido. ¿Por qué dice pretendía? Es que no sabes. ¿Qué quieres poner? ¿Que se confundió? ¿Que estaba zumbado? ¿Que había bebido? ¿Que no conocía el riesgo de los aviones? ¿Qué quieres que ponga? Pues no lo sé. ¿Qué decías? ¿Eh? ¿Qué decías? Pero confundió. No es el único. Ahora tenemos más. ¿Eh? Aquí tenemos una carta. ¿Eh? Y ahí tenemos la llegada de unos años. Por el retraso. Bueno, pero no es el único. Ahora trae un caso del otro lado. O sea, como hay casos... No sé cómo vamos de ahora. Ahora... Es que todavía no hemos salido el 36. Y fíjate cómo estamos. ¿Eh? Tres conferencias. ¿Eh? Tres, cuatro, cuatro. Este es un caso al revés. Tres. Ayer a los que... Este es un caso al parecido al revés. El diciembre del 36 la prensa dice, los fracciosos derriban el correo Madrid-Courour de France. Bueno, el problema es que luego se descubre que no era del France, sino de la embajada de Francia. O sea, tras la suspensión de la ruta Madrid-Burdeo-París, la embajada de Francia pone un avión a su servicio para hacer vuelos, para transportar correo amistoso y para sacar, para evacuar gente que le interese. Y aquí, al final, resulta que no se lo derriban los aviones fracciosos. Y aquí, al final, resulta que no se lo derriban los aviones fracciosos. Lo derriban dos aviones republicanos pilotados por dos pilotos rusos, Zajarón y Zimedicó. El cristal también. ¿Eh? El cristal. El cristal. El cristal. ¿Eh? El cristal. Y lo derriban sobre Guadalajara. Y tú dirás, ¿y cómo hacía un avión Madrid-Burdeo para ir por Guadalajara? Es que claro, es que por Burgos no era fácil pasar. La ruta Madrid-Irún, Madrid, la carretera de Madrid-Burgo, por su museo y demás, estaba tomadita. Por García Scámez y sus tropas y tal. Burgos y Gamonal era zona nacional. Claro, para poder entrar en la zona para Francia, lo más cómodo era separarse del follón, pasar por ahí por Guadalajara, cruzar por ahí como podía. Y el aeropuerto ruso estaba en Arcanda. Bueno, pues eh, ya te digo, es que tú es así. Sí. Claro, mirad la situación. O sea, a ver cómo va por aquí por Guadalajara. ¿Eh? Claro, tiene que ir por aquí, para intentar pasar por aquí. Claro, hasta Santander estaba en agosto del 37 y tal, hay unos 200, se conocen unos 200 vuelos a la zona norte. O sea, que hubo mucho. Bien. Fijaros bien en Alemania, estamos con Luhamsa. Luhamsa va a cambiar la ruta, que hemos visto antes, de Madrid, cuando hemos quedado, el gobierno alemán reconoce al gobierno de Franco. Mientras tanto, sigue pasando por Madrid, que es el 19 de diciembre del 36. Hace Estudar, Ginebra, Marsella, Burgos, Lisboa. Y, en mayo del 37, cambia a Burgos por Salamanca. No entiendo bien las razones, pero luego ya las veremos. Porque probablemente es la conexión con Iberia. Sí. 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 Aquí tenemos cartas de Burgos a París, Bruselas, de 26 de enero del 37, que no es bueno. Fijaros también en otra cosa muy curiosa, que estamos en el 37, y aquí se siguen utilizando en Burgos los sellos republicanos. Entonces, hasta julio se podían utilizar. Sí, sí. No, no. No digo que no se pudieran. Se podían. Por el mayor que se utilizaban. Aquí no lo sobrecargaban. Esto no se hicieron lo de Canarias. Esta es una carta al revés, de Bélgica, Marsella, Lisboa, Tangel. Aquí arriba tiene la línea. Filatélica, está claro. No. No lo parece. Vamos a ver. En Bélgica, muchos se siguió a los españoles. Vamos a ver. En Bélgica había filatelistas. Pero es que aparte de eso, mucho español no se siguió a Francia, se fue a Bélgica. Porque era el mejor traslado que en Francia. Y voy a poner un ejemplo que todos conocemos. Don Manuel Galvez. Sí. Don Manuel Galvez no monta su casa en París. La monta en Bruselas. Mira el tampón de la dirección. El tampón tiene ya un tampón. Y el único poste restante, el fulano, le debe ser. Y a mano pone Tangel o pone cualquier otra. Es más, don Manuel Galvez, la casa de Bruselas la mantiene hasta casi el año 60. Morales, años 50 y muchos. ¿Eh? Lo cierto es que en estas épocas de Correbario, yo tengo bastantes, tanto más pocas de Bélgica también, obviamente la mayoría tienen intención filatérica. Gracias a eso han quedado evidencias de una serie de rutas y de vuelos que de otra manera… Nos hubiéramos perdido. Bueno, este es el reverso para que veamos las marcas y demás. Esta es otra, Vigo, Burgos, Barsella, Estudio, Berlín, marzo del 37. Bueno, aquí tengo también una nota interesante. Unos días más tarde, se desplazó a Salamanca el señor Roski, director de la Bustanza, quien manifestó al general Guindelán, su oferta de proporcionar el material de vuelo, personal y material, auxiliar, comunicación y repuestos, para el servicio que se proyectaba implantar sin pretender la compañía alemana, obtener beneficios, invitándose a recuperar los gastos que ocasionan. Iberia, crónica de 6 décadas. Juan Viñegra, citado por Colombia Guillamón. O sea, lo que hablábamos antes. Todos ofrecían y todos cobraban. O sea, Iberia empezó volando con los alemanes. O sea, los primeros vuelos… El antiguo director de Iberia, Daniel Araoz, había dejado viva el registro mercantil cuando se crea la plaza Iberia. Y entonces, cada año, hace la liberación pertinente diciendo sin actividad. Pero Iberia no se liquida, sino que queda suspensa. Pero viva el registro. Entonces, Daniel Araoz vivía en Salamanca y fue el que conectó a Quindelán con Lustans y todo esto y cuando se montó el técnico de Iberia. Bueno, aquí empezamos con Iberia. No voy a meterme mucho porque ya lo ha contado Eduardo, además. Cuando se va creando la línea, 16 de agosto del 37, 21 de septiembre del 37 y la modificada. Esto lo pongo para que veamos un poco las escalas que se utilizaban. De Tuán, Sevilla, Cáceres, Salamanca, Burgos, Victoria. O sea, es básicamente pasar la península vertical de Tuán, Sevilla, Cáceres, Salamanca y voy a Burgos. Y esta bajando de arriba, Santiago, Salamanca, Valladolid. Y esta, prácticamente más o menos las líneas que hay. Voy a, no sé si tengo alguna carta de aquí. Las rutas. Vamos, cómo van a las rutas. O sea, lo que hablaba antes. Ya se puede hacer esta línea que antes no se podía hacer y los cambios. Estos son las nuevas rutas, las fechas de cambio. La línea 22. Y estas son piezas de esos vuelos. México-Marsella por el France. Marsella-Salamanca por Lujamsa. Salamanca de Tuán por Iberia. 2 de octubre del 37. Estas no llevan censura por una sencilla razón. Son tarjetas postales. No son cartas. No son sobres. Si se censuraba igual que no. Si, pero menos. Si, pero menos. Si no había nada raro. Era tan exquisito que pedía que pusiese una tarjeta para la censura. Si no, luego no la puedo exponer. Aquí hay otra. Bélgica-Marsella. O sea, lo mismo. Más o menos. Otra. Bélgica-Marsella. Marsella-Salamanca. Salamanca-Santiago. A Santiago. A Santiago. Bueno, no se asusten. Porque aquí vean una censura militar de San Sebastián. Si venía Bélgica-Marsella. Marsella-Salamanca. Salamanca-Santiago. ¿Por qué censura de San Sebastián? Luego volvió por tren. Al retorno al remitente. Y en verdad pasamos la zona de San Sebastián. Bueno, la parte de atrás. Otra vez el sur de San Sebastián. América del Sur. Desde Sevilla. Por Lujamsa. Bueno. Este es otro tema interesante. El 18 de diciembre de 1939. Un avión de Iberia. Un Junque 52. El MFABA. En el Checho de Gibraltar. Pues se perdió. No saben si le dio un avión. O ingleses. Esas cosas que pasaban. ¿No? Ya estaban metidos en la Guerra Mundial. Fuego. O sea. La teoría normal. Es que fue derivado por la batería de Gibraltar. O por el instructor británico active. Al día de hoy sigue todo abierto. Evidentemente el correo se perdió. Llevaba el correo pero se perdió. Y ahí tengo los nombres del piloto Eugenio Gross. El radio y el mecánico. Bueno. Italia. Italia. Las conexiones de Alitalia. El monta. El 2 de noviembre del 36. La Roma Poyenza. Voy a acabar. Porque ya son. La hora que se cumplía. Hay oposición francesa. A la escala en Ceuta. Aunque teóricamente. España y Francia controlaba cada uno. Una parte de la zona del protectorado. Los franceses se metían en todo. Y opinaban de todo. Y como. Incordiar un poco el tema. La línea acabó haciéndose. Roma Poyenza Medilla Cali. Fue inaugurada el 7 de diciembre del 36. Ya completa. Aquí son muy conocidas. Porque todos los franceses las conocen muy bien. Las marcas por avión hasta Cádiz. Que hay varios tipos. Este es un vuelo. Roma. Palma. Medilla. Cádiz. También había dos rey internacional. Venía desde Austria. Este es otro por avión hasta Cádiz. Este es otro por avión hasta Cádiz. Y estas son por avión de Escarrón. Estas también hay varios tipos. Más grandes. Más grandes. Más pequeñas. Con letras altas. Con letras bajas. Más azules. ¿Eh? Colores también cambian. Bastante claras. Colores. De colores. Por eso. Y luego. 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 Yo creo que lo dejamos aquí. Una hora seguimos. Bueno. Lo dejamos. Mejor que si. Lo dejamos. Mejor que si. Para la siguiente. Y luego. No lo sé. ¿Cortamos aquí o...? Hasta aquí he llevado la primera parte. Aquí hemos llevado la parte. ¿Eh? Esta es una movida para mucho. La primera parte de la segunda parte. No. Que estamos acá. La segunda parte de la primera parte. Claro que estamos todavía por... ¿Eh? Aquí hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo. Hay un... No sé si lo tengo para yo. Vamos. Si lo encuentro fácil. Os lo cuento. No. Está por aquí. Pasa adelante. Aquí hay un accidente. Un accidente. Típico de un avión. Este. Se veía el... El de... El de 17 de octubre del 39. Un avión que se estrella en Málaga. Donde. En la prensa española. Ha sido imposible encontrar nada. Está todo censurado. Luego. El piroque del italiano. La novia. La maragueña. Y después la pobre que suicidó. Y también. No. Fue todo censural. Ya lo que vamos a decir. Bueno. No. Gracias. Gracias.